It's a Beat Pound Production, oh yeah H-Man Money La puta avanzadea H-Man Production The King Foster Fox Yeah Yeah I-D-T-I-G-T Yeah Solo lo sabéis vos Escucha mujer Lo que vengo a decirte en esta song Ahora ya que Se va muriendo poco a poco este amor Quiero hacer cosas mujer Quiero hacer que te sientas mujer Ahora ya no se que hacer Mujer, porque no te dejas querer Aguantame la mano Vamos a hacerlo juntos Tu y yo, tu y yo I see you baby Don't talk anymore Solo te veo a ti I don't need anymore Baby girl Vamos a hacer historia Historia But girl I love you forever Forever Señorita mamacita Baby don't let me go Guili lila chape But you call me chato Y we don't let it go Señorita mamacita Baby don't let me go Guili lila chape But you call me chato Y we don't let it go Siento que se puede hacer más, más Que no solo basta con querer Y te pido nada más Mujer, I need you too much Ellos me ven feliz Pero tú y yo sabemos que estoy en off Lock, talk No abro mi dulce Es que no eres tú baby We know Solo quiero verte La noche dice que eso promete Vamos a dejarnos llevar La vida es corta, hay que disfrutar Life not good para uno Vamos a juntarnos los dos y ser uno Baby girl Vamos a juntarnos los dos y ser uno Baby girl Baby girl Yeah Señorita Don't let it go Miribo Don't let it go Señorita mamacita Baby don't let me go Guili lila chape But you call me chato Y we don't let it go Señorita mamacita Baby don't let me go Guili lila chape But you call me chato Y we don't let it go Señorita mamacita Baby don't let it go Guili lila chape But you call me chato Y we don't let it go Tino B Yeah Y a Lesco Jr. Que estoy aquí man Grits el Sistematico Rockstar Boys Ben Tito Tuve B Nairos Mac Grandias Secas Mis neques de Burney La base Oh, yeah Oh, yeah Jaаah Jaaah Jaaah Terima 2 3 2